Se ha reducido mucho, mucho el trabajo. Yo creo que no tenemos ni el 50% de la clientela que teníamos normalmente. Sí nos ha afectado un poquito. La gente tiene mucha desconfianza de venir. Pues estamos tratando de hacer sentir un poquito más tranquila la gente, de no conservar mucha gente dentro del local y todo eso, para que la gente se sienta un poquito más segura al momento de venir, no dejar entrar acompañantes. Entonces, estamos haciendo lo que podemos dentro de lo que cabe para poder brindar un buen servicio y sobre todo protegernos y proteger a los clientes. Toda la gente tiene mucho miedo. Ahorita yo siento que la gente está un poquito más relajada con esto de las vacunas, pero sí, lo principal es que toda la gente dura meses sin venir o vienen con el cabello muy largo porque dicen, es que no quería salir, tenía miedo de salir. La gente tiene mucho miedo aún todavía. Aunque gente se molesta, ¿no? Si hay demasiada gente aquí, favor de esperar afuera. Detallitos así, te digo, un poquito sobre las medidas nada más. Pero de ahí en fuera, pues, ahorita si te fijas cómo está la calle y todo eso, no podemos porque realmente no hay mucha gente en la calle tampoco como para decir, ah, vamos a poner una promoción. Bueno, hemos tratado de darnos un poquito a conocer un poco por medio de las redes sociales con la página de la peluquería. Es lo único y tratar de tener informada a la gente que le da like y todo eso, de decirle, pues, los horarios y pedirles por favor que no traigan acompañantes y todo ese tipo de detalles. Pues nada más, es no soltar, el lavarse las manos, el traer su cubrebocas, el que en caso de que sentiera algún malestar, pues mejor no salgan, que se queden en casa, ¿no? Gracias.